Hola amiguitos y amiguitas de YouTube, el día de hoy estoy súper emocionada porque se acerca el día de San Valentín, el día en donde todos estaban esperados. Pero esperen, ¿qué significa San Valentín? San Valentín. El origen de esta fecha se remonta en la época de los romanos. ¿Qué? Eso no, eso no significa, voy a pensar que realmente es. San Valentín, es el día en donde todas las chicas hermosas como yo nos traen chocolates, bombones, globos y toda la cosa. Y lo mejor de todo es el que lo puedes presumir con todas sus amigas a ver quién les dio el más caro. ¿Qué? No, eso no significa el día de San Valentín para nada, ninguna de esas dos opciones. Lo que significa San Valentín para mí es regalarle una tarjetita a una persona con todo nuestro corazón, decirle todo lo que queremos, todo, todo. O sea, lo buena persona que ha sido con nosotros y todo eso. Así que el día de hoy les traigo unos consejitos de cartas para ustedes súper fáciles y súper prácticas. Así que comencemos. Lo primero que vamos a utilizar para hacer esta tarjetita es una hoja. Vamos a doblarla a la mitad y vamos a poner nuestra mano, hay que dibujarla toda. Ya que la tengamos toda dibujada, ahora vamos a recortarla con las tijeras. Una vez que esté así recortado, ahora vamos a remarcar las uñitas y las vamos a colorear. De una vez que tengamos ya todo coloreado, lo vamos a poner a un ladito, así les tuvo que haber quedado. Lo vamos a poner a un lado y ahora vamos a dibujar un corazón. Y ya que tengan el corazón, le van a hacer aquí una línea, acá sí. Y ahora lo van a recortar. Y una vez que lo tengan recortado, así les tengo que haber quedado, ahora vamos a recortar esta línea. Y ya que lo tengan recortar, ahora vamos a quedarlo así. Y ya que lo tengan recortado, ahora vamos a quedarlo así. De una vez que tengamos ya listos Los corazoncitos de esta manera Vamos a echarle en la orillita Ya que le hayan echado en la orillita Los vamos a pegar Ahora vamos a seguirle con el otro corazoncito Y así les tuvo que haber quedado de pegados Ya que tengamos así pegados nuestros corazones Vamos a tomar ahora sí nuestra manita Y vamos a agarrar el resistol Y vamos a pegarlos De esta manera Y así les tuvo que haber quedado de pegados Bueno amiguitos Así les tuvo que haber quedado en un sobrecito Miren 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 como quedó Esta ha sido la primera carta Ahora vamos a ver las siguientes tarjetitas Lo que vamos a necesitar para la segunda tarjetita Es una hoja blanca que está medio carta Lo que vamos a hacer es doblarla a la mitad Bien dobladita La vamos a abrir y vamos a doblarla a la otra mitad Y luego la vamos a recortar Ya que tengamos esta parte recortada La vamos a tomar La vamos a doblar tres veces Por la mitad Una Dos Y tres Ahora la vamos a recortar en forma de piquito Ahora la vamos a abrir Ahora la vamos a colorear los piquitos De color que ustedes quieran Yo se lo voy a pintar rosado Porque es el color que a mi me gusta Y una vez que ya la tengan recortada Y coloreada Vamos a utilizar otra igual Y vamos a recortar por la parte de abajo Y por la parte de arriba Así que vamos a recortarlo Ya que terminé de recortar estas Ahora vamos con las del pico de arriba Pues aquí ya las terminé de recortar Ya que terminemos de recortar Ahora las vamos a unir De esta manera Tienen que enlazar esta parte con esta parte Tienen que asegurar que se no está bien Porque si no no se puede usarla Yo ya terminé de recortar las alas Yo ya terminé de recortar las alas Ahora vamos a envolverla Y ya está así en vuelta Así es lo que había quedado Ya que está de esta manera Ahora vamos a ponerle pegamento de lado y lado Ahora vamos a ponerlo en su tarjetita Yo ya le puse del otro lado Ahora le voy a poner el otro lado Y así le tengo que haber quedado de pegado Bueno amiguitos Este fue el resultado final Miren Quedó padre ¿verdad? Ahora vamos a ver el tercer La tercera tarjetita Bueno amiguitos Para la siguiente tarjetita Vamos a utilizar un cartón Un corazón Y un cartón En forma de palito Vamos a cortarlo Así Y luego Así Y vamos a cortar Otra vez así Bueno ya que lo tenemos cortado Así vamos a cortar las puntitas Así Así tiene que quedar Y la otra también Y la otra también así 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 y 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 bueno amiguitos así les tuvo que haber quedado la carta vamos a verla por dentro miren quedó super padre verdad bueno amiguitos que les ha parecido de este video les encantó o no les encantó y si les gustó ya saben denle un like suscríbanse todos ustedes los que faltan y pues adiós